qué onda gente cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo les voy a mostrar las mejores partidas que saque llegando al billón la verdad que son muy difícil por el nivel en el que estoy pero bueno así que nada espero que les guste y dejen un buen like y vamos con la intro un pedazo en el un pedazo en el vídeo Gracias. 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 Gracias.